Atención amigos, atención porque se ha armado la gorda entre nuestro querido Cristian Sandoval Botoneta y José Miguel Domínguez Chepebomba ¿Quién es José Miguel Domínguez Chepebomba? Pues es un periodista deportivo de Panamá que ha entrado en una polémica con nuestro queridísimo Cristian Sandoval Botoneta ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que José Miguel Domínguez Chepebomba dio un tuit bastante polémico previo al partido entre Costa Rica y Panamá por la Copa Oro Chepebomba puso en su Twitter Se viene el verdadero y auténtico clásico centroamericano en la Copa Oro 2023 La selección de Panamá llega como un zaprisa Costa Rica hoy es la liga deportiva lajolense Punto y pelota, hashtag mentira no es Bueno, para empezar, antes de discutir las reacciones de Sandoval Bueno, para empezar es una comparación bastante ridícula Primero, ¿quién va a querer ser como zaprisa y a la jolense? A ver, zaprisa es un equipo que ha ganado la mayoría de sus títulos con, digamos, errores arbitrales Y a la jolense es un equipo cagón que ha gastado miles de millones de colones en fichajes En un montón de cosas, en entrenadores Y, bueno, lleva apenas un título ganado de los últimos 17 Entonces, ¿quién diablos va a querer ser como esos dos equipos? Bueno, en fin Pero, entremos entonces a la respuesta de Sandoval Que no se quedó callado Porque Sandoval, nuestro querido botoneta Se picó con ese tuit de José Miguel Domínguez Y lo puso en su lugar con estas duras palabras Es muy lamentable, y lo digo con mucho respeto Pero es muy lamentable ver como algunos medios de acá Le dan pelota a ciertos periodistas panameños Que lo que andan es ganando likes por todo lado, ¿verdad? Y lo que hacen es Por una cuestión de ganar likes en redes sociales Andan ir respetando de forma muy responsable la historia Hay un muchacho que se llama Chepebomba O que le dicen Chepebomba en Panamá Que ya por sí, desde ahí arrancó muy mal, ¿verdad? ¿A quién le dicen Chepebomba? Bueno Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Este, resulta que postea con el mayor irrespeto del mundo Postea en redes sociales Y vi que ahí además lo retituda Que dice que se viene el verdadero y auténtico clásico centroamericano En la Copa Oro 2023 La selección de Panamá llega como zaprisa Costa Rica hoy en la Liga Deportiva la Jolense Punto y pelota Y un hashtag que dice mentira no es Yo le voy a decir a este muchacho A José Miguel Domínguez Que le dicen Chepebomba Wow Le voy a decir primero Con mucho respeto Que si va a emitir un juicio Hágalo de forma seria De forma responsable Por lo menos estudie Tenga la Tenga la mínima delicadeza De Investigar De indagar La cultura futbolística De Centroamérica Primero La comparación de que Panamá se aprise Que la Liga Deportiva la Jolense es Costa Rica Es absolutamente Intrasingente Porque le voy a decir una cosa Si Panamá fuese zaprisa Zaprisa aquí es el equipo de más títulos En el fútbol de nuestro país Zaprisa es el equipo más grande Del fútbol centroamericano Zaprisa tiene 38 títulos nacionales Y aventaja la Liga Deportiva la Jolense En casi 35 clásicos en toda la historia Pero ni tan siquiera esa comparación es válida Porque resulta que en el balance de Costa Rica y Panamá Costa Rica dobla en victorias a Panamá en la historia Vea muchachos, le voy a decir algo Costa Rica y Panamá juegan desde 1938 Cuando la primera vez Costa Rica le ganó 11 a 0 a la selección de Panamá Panamá futbolísticamente hablando Comenzó a crecer por ahí De la década del cierre de los 80 y de los 90 Cuando con grandes jugadores Innegables Grandes futbolistas del fútbol panameño Aparecieron a nivel internacional Porque lo otro que le voy a decir es lo siguiente Usted se compara con Honduras Y le baja el piso a Honduras Y dice que el gran clásico ahora de Centroamérica Es Costa Rica-Panamá Falso El primer clásico de fútbol que tuvo Centroamérica Fue Costa Rica-Guatemala Que juegan desde 1921 Cuando en Centroamérica Se practicaba ya el fútbol Y ya habían selecciones establecidas Esas dos selecciones Marcaron la diferencia de las décadas del 20, del 30, del 40 y del 50 Guatemala lamentablemente se fue disipando Guatemala después de que participan los Juegos Olímpicos del año de 1968 Se viene disipando, se viene disipando Y ahí resurge Honduras Aparece Honduras con su gran selección Honduras que clasifica la Copa del Mundo de España 82 Honduras con su gran selección Comandada por Ramón Enrique Maradiaga Por Tony Lane Por Julio César Arzú Una selección de altísimo nivel Por Pecho de Águila Celaya Por el macho Figueroa En fin, una gran selección de Honduras Y Honduras se convierte en la gran selección centroamericana Junto con Costa Rica Y entonces el clásico del fútbol centroamericano Es Costa Rica-Honduras Y vienen aquellos grandes duelos de Costa Rica-Honduras Hoy Panamá vive un muy buen momento Un momento muy dulce del fútbol Panamá hoy hay que decir que ha crecido muchísimo futbolísticamente Gracias a las bases que marcaron Rommel Fernández, los Deli Valdez, Alfredo Poyatos, Percival Pigo Todos esos muchachos René Mendieta Y que después, en este siglo Han tenido muy buenos jugadores El Patón Phillips, Gabriel Torres, Gabilán Gómez, Blas Pérez Una cantidad enorme de jugadores Y que ahora tienen una muy buena selección Una muy buena selección Carrasquilla es un jugadorazo El Negrito Quintero es un jugadorazo Y ahí tienen una muy buena selección Hoy día viven un momento dulce Pero es hoy El fútbol no es de hace 10 años para acá Estudie, papito, en serio El fútbol no es de hace unos años para acá El fútbol es de historia De historia Y la historia de Costa Rica y Honduras es muy grande Tanto así Que Honduras En el historial contra Panamá Tiene 23 triunfos contra 12 de Panamá Nada más Ni a eso Le llegan a ganar ustedes Bueno amigos Ciertamente nuestro querido Botoneta Se picó bastante con José Miguel Domínguez Chepeomba ¿Por qué diablos le dicen Chepeomba? Bueno No sé Tal vez algún panameño nos pueda explicar Por qué Chepeomba Pero bueno, en fin Y nuestro querido Sandoval Entonces de verdad que se cabrió Con el famosísimo Chepeomba De Panamá Pero bueno Lastimosamente La selección tica No dio la talla Y terminamos perdiendo Con Panamá 2 a 1 Entonces digamos que la última palabra La tuvo Chepeomba Con este tweet Que publicó en su cuenta Luego de la victoria De Panamá En contra de Costa Rica Bueno amigos Y ustedes ¿Qué piensan? Yo particularmente creo Que el clásico centroamericano Es y va a seguir siendo Costa Rica Honduras Por una cuestión de historia Sobre todo Y no solo el clásico De De Centroamérica Para mí Costa Rica Honduras Es el único Y verdadero clásico De la CONCACAF Y yo lo he argumentado Bastante bien En un video Que les voy a dejar por aquí Para que le vayan a dar unos ojos Le vayan a echar un ojo A este video En donde argumento perfectamente Por qué Costa Rica Contra Honduras Es el clásico No de Centroamérica Sino de la CONCACAF Pero en fin Quedemos acá con este video ¿Qué les pareció esta polémica? Y déjenmelo en la caja de comentarios Y nos vemos en el siguiente video Recuerda seguirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!